hola cómo estás bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo impulsión de vida psicología hoy quiero que hablemos acerca de el juego de palabras que usan las personas narcisistas y psicópatas para manipular a los demás para hipnotizarlos para distraerlos para convencerlos de algo para someter entre otras cosas el primer punto que me gustaría tocar es cómo estamos viviendo en una época en la cual se tergiversan las palabras se tergiversan los términos y los conceptos y esto lo vemos bastante con el tema de víctima y victimismo la mayoría de la gente piensa que hablar de ser víctima por ejemplo es directamente hablar de ser victimista si vos fuiste maltratada por una persona que obviamente te estafó emocionalmente que no te dijo cómo iban a ser las cosas que te vendió gato por liebre fuiste víctima de abuso narcisista pero sin embargo la mayoría de las personas no quieren catalogarse como tal no quieren aceptar que fueron víctimas no es una cuestión tampoco de ponerse una etiqueta vivir siendo víctima obviamente eso no no tiene nada que ver pero la gente piensa que sí y esto pasa también porque hay mucha manipulación respecto a la palabra víctima porque la sociedad quiere que creas que no existen los victimarios y por eso eliminan la palabra víctima y su significado real y por eso a vos también te cuesta un montón y te da mucha culpa aceptar lo que viviste esta técnica de manipulación de tergiversar los términos y de cambiar el significado de las palabras está muy bien retratada en el libro de orwell 1984 donde él explica que hay un hay un concepto que se llama new speak o nueva lengua que es esta manipulación del lenguaje y se le dice también doble pensar que es un mecanismo de adoctrinamiento en donde las palabras deben perder su significado porque de esa manera no tenemos definiciones claras y si no tenemos definiciones claras es muy difícil pensar en eso es muy difícil empezar a analizar lo que está pasando si no tenemos conceptos claros sobre el tema y esto también está muy relacionado en cómo no comprendemos la cuestión de las relaciones abusivas los narcisistas los psicópatas el abuso en general porque no hay conceptos claros sobre eso y eso lo puedes ver también en cómo hay una variedad de conceptos que por ahí no definen claramente lo que es un psicópata lo que es una persona narcisista lo que es ser víctima de estas personas o de estar en una relación abusiva fue un concepto que yo decidí utilizar y no relaciones tóxicas porque no define una relación tóxica lo que es un vínculo traumático con una persona psicópata narcisista acá la cuestión es que si es muy difícil pensar es más fácil que nos manipulen cuando te roban los significados de las palabras cuando te tergiversan los significados de las palabras y los conceptos y te los dan vuelta y usan las palabras como si fueran lo mismo esa es una forma de manipularte a vos para que vos no puedas tomar cartas en el asunto para que no sepas cómo salir de esa situación pero esto es en términos generales pero ahora vamos a hablar exactamente de esos juegos de palabras o esas ensaladas de palabras que utilizan los psicópatas y narcisistas para manipular en la vida cotidiana como ya hablamos en otro vídeo la ensalada de palabras sirve sobre todo para cansarte para estresarte para finalmente agotarte y que sedas no es comunicación en realidad es una discusión y es una forma de sometimiento cuando vos vas y reclamas el maltrato o reclamas que algo anda mal con esa persona ellos van a hundirte en una conversación circular donde no paran de hablar y una de las cosas también es que hablan mucho y no dicen nada y toda esta información que empiezan a tirarte que no tiene ningún sentido si te pones a analizarlo y si prestas atención a la manipulación es justamente para agotar tu cerebro porque no podés analizar lo que te están diciendo tu mente intenta encontrarle un sentido a toda esa ensalada de palabras son muchos temas en una sola conversación no es mucha información y eso termina obviamente agotando a la otra persona sin que te des cuenta pero no solamente eso pretenden confundirte vas a notar que en su ensalada de palabras empiezan a estar todos los mecanismos de manipulación típicos como por ejemplo el cambio de culpa o el darbo que eso que hicieron mal fue culpa tuya porque vos generaste esa situación vos realmente introyectas ese rol sentís que sí que la culpa es tuya y no de esa persona pero no sabes cómo llegaste a ese punto de sentir tan cansado o cansada de esa situación que terminas diciendo bueno listo si tenés razón la culpa es mía otra técnica de manipulación que vas a encontrar dentro de la ensalada de palabras el gaslighting negar todo o hacerte pensar que eso nunca pasó o que estás recordando mal o que las cosas no fueron así vas a encontrar muchísimo juego de la víctima o pity play también ellos ponerse en ese lugar que no les corresponde de víctimas de sociedad más victimismo de lo que veníamos hablando se hacen las víctimas pero no lo son y va a haber muchísimo de esto en las conversaciones en las discusiones y en las justificaciones a su conducta al final todo este juego de palabras de la ensalada de palabras lo que pretende es que aceptes lo que te quiere imponer ya sea que aceptes que el error fue tuyo en realidad o que vos sos la persona que está maltratando o sos la mala persona que hagas algo en particular y en psicoanálisis esto se llama inoculación algo que tenés que entender es que lo que dicen lo manifiesto lo que te están diciendo en el momento no es lo que realmente quieren decir o lo que quieren que vos sepas porque es porque mienten todo el tiempo porque ocultan cosas porque se burlan de el hecho de que te creas cualquier cosa que te dicen eso les da placer les gusta humillar de esa forma mintiéndote en la cara y diciéndote una cosa por otra en el bombardeo de amor por ejemplo te van a decir un montón de cosas lindas hermosas te van a idealizar pero todo eso es falso ellos realmente no te admiran sino que quieren destruirte quieren extraer esos recursos de vos y quieren que vos te creas el personaje porque de otra manera no podrían contra vos si vos no dejas que entren a tu vida no pueden hacer todo lo que quieren hacer por eso necesitan ganarte la confianza el juego de palabras también funciona para sellar ese personaje en tu mente y también que vos creas algo sobre vos mismo o vos misma que ellos te implantaron y por eso cuando salís de estas relaciones terminas con una autoestima muy destruida creyendo que no puedes hacer nada por vos mismo o que no puedes salir de esta situación o que necesitas a esa persona porque es todo lo que te fueron diciendo en algún punto es importante también la cuestión de cómo hablan de la perfección de su moral y de su ética y de lo empáticos que son pero siempre lo van a hablar nunca lo vas a ver realmente y puedes estar años escuchando a esta persona hablar de lo buenas personas que son o de las buenas personas que han sido con otra gente y no verlo pero creértelo porque te lo repitieron tanto que se te metió en tu mente o sea lo terminas creyendo porque te lo repitió de forma tan insistente obviamente después empiezas a notar actitudes que te hacen dar cuenta de lo contrario pero claro empieza la disonancia cognitiva porque ellos hablaron también de sí mismos que no te cierra porque están haciendo eso porque le están haciendo daño a otro o porque te están haciendo daño a vos el control mental no te olvides y la manipulación con técnicas psicológicas lo que hacen es que gradualmente cambies el comportamiento o la percepción que tenés de las cosas al final eso es lo que quieren lograr las palabras tienen un poder muy fuerte sobre la mente de otras personas sobre la mente de uno mismo incluso lo que pensamos acerca de nosotros mismos lo que pensamos acerca del mundo y lo que verbalizamos en algún punto sí que tiene cierta sustancia cierto poder en cómo después también actuamos respecto a esto por ejemplo tenemos los términos persuasión versus el término manipulación vas a notar cómo lo usan como si fueran dos palabras que significan lo mismo y queda igual por un lado parecen lo mismo pero el fin de cada una es diferente en la persuasión lo que intentas hacer es que el beneficio sea de ambos convencer a otra persona para que haga algo que sabe que esa persona le puede beneficiar también la manipulación es que esa persona haga lo que vos querés pero es para tu beneficio y en su perjuicio le daña a la otra persona y eso al final que es una estafa al final cuando estás mintiendo y estás ocultando información estás impidiendo que la persona elija libremente y por eso cuando hablamos del estafa emocional que vivimos con psicópatas y narcisistas no se habla de la elección libre de la persona que es víctima porque no existe esa elección si te dicen que vos elegiste el psicópata o el narcisista eso no es verdad y hay toda una explicación por detrás de esto las personas narcisistas y psicópatas usan tácticas para manipular y convencer pero para sacar provecho a ellos mismos programar a las personas a través de las palabras a través de la forma de hablar sabemos que incluso se puede llegar a manipular a alguien usando un tono de voz calmado seductor atractivo estas técnicas al final son usadas en contra de las personas lo que hacen las personas manipuladoras es cambiar la forma de transmitir el mensaje para enganchar a la víctima hablan bonito por ejemplo con artilugios conceptuales para parecer que son muy inteligentes o que saben de lo que te están hablando acá también usan mucho la ensalada de palabras porque hablan demasiado yo lo veo mucho en algunos comentarios de gente hater que pretende dársela de que sabe del tema que saben de psicología por ejemplo y dejan toda una ensalada de palabras un mensaje larguísimo que cualquier persona que lo lea quizás que no tenga conocimiento de psicología o de filosofía quizás pueda pensar que simplemente porque está usando palabras muy rebuscadas o como que muy formal está diciendo la verdad o que tiene razón ese es un sesgo también que tienen las personas pero si vos lees detenidamente y entendés de psicología o entendés el tema de que está hablando te das cuenta unas por unas las falacias que usan pero de entrada eso suena muy bien eso suena como atractivo no por eso también a los psicópatas les encanta estudiar y tener carreras y profesiones porque también pueden manipular desde ahí porque saben que la gente de entrada no analiza tanto lo que está escuchando de la otra persona solemos estar en piloto automático y eso es un error muy grave otra forma de manipular un discurso o una conversación es responder una pregunta tuya con otra pregunta para lograr controlarte para ser ellos quien tomen el control de la conversación y además ya no están hablando de su conducta finalmente lo que quieren es distraerte para llevarte a hablar de lo que a ellos les interesa y no de lo que se venía hablando luego hay un juego de palabras sobre relativismo moral usan demasiado los psicópatas narcisistas y la sociedad en general narcisizada y psicopatizada lo ha internalizado lo ha normalizado y es esta cuestión de subjetivismo extremo como nada de lo que te pasa tiene que ver con nadie más que con vos mismo o sea si alguien te maltrata no tiene que ver con la persona que maltrata sino con vos lo que hacen es borrar la realidad del abuso la realidad de la manipulación la realidad de las relaciones basadas en abuso por ejemplo donde hay víctima y victimario todo eso quieren que quede eliminado porque de esa forma se pueden ocultar mejor ya nadie puede señalarlos porque de igual forma no existen las víctimas ni los victimarios simplemente si alguien hace algo malo es tu responsabilidad es tu culpa seguramente vos hiciste algo para que esa persona reaccione así o peor seguramente es algo tuyo que reflejaste en esa persona lo que se pretende es que se tolere absolutamente todo todas las perspectivas pero esto está mal porque maltratar a otra persona y hacerlo porque te gusta por ejemplo que es la realidad del psicópata eso no es una perspectiva que debe ser tolerada por ejemplo eso no está bien pero como quieren borrar la moral no no está ni bien ni mal porque igual da lo mismo eso es lo que pretenden implantar entonces a través del discurso a través de esto de borrar las palabras y tergiversar los términos todo eso al final es una forma también de manipular con las palabras manipular desde los discursos y hacer que la gente termine creyendo en eso y fíjense que todo el mundo repite esto en definitiva sabemos que muchos gurúes y sectas pseudo espirituales se manejan con relativismo moral y en sala de palabras hacen toda una tergiversación de términos pero también en corrientes que son supuestamente científicas hay incluso psicólogos psicólogas hablando de este tema filósofos queriendo meter una cuestión totalmente negadora de la realidad negando que existe gente mala de mala intención y que hace daño y hay que señalarlo y que la violencia no hay que ocultarla abajo de la alfombra pero ellos quieren totalmente barrer todo eso y convencer a la gente de que la culpa siempre va a ser de ellos si hay una guerra en el mundo la culpa es tuya sí y al final todo lo que tiene que ver con relativismo moral en el discurso es una herramienta para pervertir eso quiere decir que se trabaja también por repetición porque lo que se repite una y otra vez ya sabemos que se logra imponer miente y miente que algo quedará la gente termina creyendo las cosas por repetición porque no analizamos los actos no juzgamos a la gente por sus actos o que todo lo que te dicen es verdad o sea si alguien viene y te dice yo nunca te voy a hacer daño el preferís creerlo en lugar de esperar un tiempo y ver si realmente no te hace daño tenemos incrustado esa forma de manejarnos con los demás no queremos señalar a la gente por su conducta también usan medias verdades que al final son mentiras porque están ocultando están engañando con la parte de la verdad utilizan esa parte de verdad para terminar haciendo que vos generalices todo y creas que es una verdad completa solamente porque hay un elemento que vos puedes corroborar que es verdad y por eso siempre suenan un poco creíbles en general las personas psicópatas narcisistas porque la forma de mentir no es mentir 100% no es que son mentiras patológicas que no pueden controlar y dicen cualquier cosa deliran no no que mezclan cosas que son ciertas con cosas que son mentiras y tenemos un sesgo lamentablemente que no lo no lo analizamos correctamente y es que creemos algo porque vemos a esto sí lo conozco esto sí me es familiar y entonces termina generalizando todo lo demás es muy importante por eso siempre escuchar con atención las cosas que te dicen porque hay muchas incoherencias también pero la mente siempre va a preferir creer positivo creer lo bueno no creer que hay peligro que hay algo malo allá afuera además siempre estamos esperando lo mejor no de la vida y de las demás personas entonces obviamente si tu ex psicopata vuelve y te dice yo ahora sí cambié y ahora sí vamos a ser felices y te das un montón de promesas vos tenés ganas de creer en eso porque al final eso te hace bien y querrías que eso fuera así y a pesar de que puedas ver algunas cosas que son incoherentes o que tengas todo un historial de maltrato con esa persona y absolutamente nunca cumplió nada preferís creer que esta vez sí porque tendemos a evitar el dolor evitar el sufrimiento y evitar analizar de más ese sufrimiento las cosas que son dolorosas por eso mucha gente también como que le cuesta digerir toda esta información y entender que bueno estas personas existen no podemos hacer nada al respecto solamente protegernos y proteger a los demás si te sirvió este capítulo compartilo con alguien a quien sepas que puede ayudarle también y compartirlo en general por una cuestión de difundir la información y que llegue a más personas y que más personas sean conscientes de estas cosas es muy importante y puede salvar vidas te invito a suscribirte porque no te olvides que tenemos dos vídeos a la semana te dejo abajo el link para que te descargues el ebook con banderas rojas para detectar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana nos vemos la próxima chau